Miente está bien, que pensar la verdad, todo lo que verás, ya te estoy amando Miente está bien, que he llegado a imaginar, que de amor llenas tu piel Y aunque todo lo sepa pedir, miente está bien Siento que eres todo, cuando dices mi dueño estaré contigo, cuando dices mal, por lo siento yo Aunque sea mentira, me hacía sentir vivo, y aunque es falso el aire, siento que respiro Miente está bien, que pensar la verdad, todo lo que verás, ya te estoy amando Miente está bien, que he llegado a imaginar, que de amor llenas tu piel Y aunque todo es del papel, miente está bien Y aunque todo es del papel, miente es lo sé